Tomémonos un tiempo para reflexionar una vez más sobre la voluntad de la Palabra de Dios. Siempre que obedecemos y seguimos la Palabra de Dios, recibimos bendiciones de Dios. Esta es la voluntad de Dios para toda la humanidad que vive en esta tierra. Siempre que las personas vivan de acuerdo con la Palabra de Dios, las bendiciones vendrán sobre ellas en cualquier época y en cualquier lugar. Por otro lado, por muy alta o gloriosa que sea su posición, si no viven según la Palabra de Dios, seguirán enfrentándose a situaciones miserables. Tomemos un tiempo para aprender esta lección de la Biblia. Cuando Dios creó esta tierra, ¿con qué la creó? Fue creado con la Palabra de Dios. Por lo tanto, no es exagerado decir que vivir según la Palabra de Dios es la forma más óptima de vivir en esta tierra. Esto es lo que da a la humanidad la mayor alegría y una brillante esperanza para el futuro. Por esta razón, ya sea en los tiempos del Antiguo Testamento o en los tiempos del Nuevo Testamento, aquellos que vivían de acuerdo con la Biblia, tenían una vida significativa, digna de aprender, tuvieron un final feliz. En este sentido, pensemos en nuestra vida en esta aldea global. Ya que vivimos en el mundo creado por la Palabra de Dios, ¿qué debemos hacer si queremos la mayor felicidad? Cuando Dios dice, «Predicad la Palabra diligentemente», debemos encontrar la felicidad predicando diligentemente. Cuando Dios dice, «Estad siempre gozosos», debemos encontrar la felicidad regocijándonos. Cuando Dios dice, «Dad gracias en todo», debemos encontrar la felicidad dando gracias. La tierra fue creada con la Palabra de Dios, por lo que si nos desviamos de la Palabra de Dios, será el principio de la desgracia. Cualquiera que sea la razón, si nos desviamos de la Palabra de Dios, nunca podremos tener alegría. Salomón escribió en el libro de Eclesiastes, «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Esta tierra fue creada con la Palabra de Dios. Por esta razón, ¿pueden los que desobedecen la Palabra de Dios entrar en el reposo celestial? Serán excluidos por su desobediencia. ¿No está escrito en Hebreos capítulo 3 versículo 18 que no pudieron entrar en su reposo porque desobedecieron? En el mundo creado por la Palabra de Dios, vivir según la Palabra de Dios es la vida más óptima. Nos trae la mayor felicidad y honor en esta tierra, pero la gente no se da cuenta de esto. Gracias por ver el video.